Somos una gran compañía, una compañía comprometida con las personas y con las empresas. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Por eso nosotros preferimos hacer y después decir, hacemos que puedas pagar lo mismo cada mes. Que si no estás conforme con la lectura facturada, te devolvamos el dinero hasta resolverlo. Que cuando tengas una avería, lleguemos en menos de tres horas. Que si tienes una pyme, puedas ahorrar en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Porque lo importante no es lo que dices, es lo que haces. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.